¡Hola! Soy SuperPaki. Bueno, mirad, estoy súper contenta, mirad. Eh, chorizo de calabaza. Calabizo. Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo se ha secado? Bueno, en una semana con este tiempo. ¿Lo veis? Bueno, pues, mirad, los puse en papel, Philly. Ahora lo he puesto en papel de horno. ¿Lo veis? Bueno, he hecho unos cuantos. Yo todos los veranos hago muchos chorizos que me encantan. Bueno, lo comparto con vosotros. Y hasta el próximo vídeo. Son de calabaza y especia. Pues que... Ah, bueno, y nabo. Mirad para que veáis el color tan bonito que tiene por dentro. Y seco, mirad. ¿Lo veis? Y ya después he sacado de... Porque como zuda, en el papel film, pues, lo he puesto en papel este ya. Pero ya, una vez que ya están hechos. El papel film, cuando lo puse la masa, lo pinchas. Lo cuelgas con hilo y lo dejas que se ore. Charizos de calabaza. Que tengáis feliz verano. Yo estoy súper feliz, contenta. Para un aperitivo. Mirad. ¿Ves? Yo los pongo así. Los parto en mitad y los pongo encima. También se pueden poner en rodajitas, como queramos. Mirad. Esto es una... Una gozada. Es que me encanta el color tan bonito que tiene la calabaza. Es que me encanta el color tan bonito que tiene 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 el